Así es, los pantanos se encuentran en una situación preocupante, entre ellos, por ejemplo, el de Cueva Foradada, muy cerquita de aquí de Oliete, al 42% aproximadamente, cuando en circunstancias normales debería estar alrededor del 70% de su capacidad. Nosotros estamos con Alberto Alfonso, que es el presidente de la asociación ApadrinaUnolivo.org. Muy buenas, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Situación complicada la que tenéis aquí con la sequía, también para los olivos. Pues sí, al no llover no hay humedad y estamos en plena floración del olivo, está saliendo justo el capullo para que luego salga la flor y no llueve, no hay humedad el olivo, la savia no hace crecer al olivo ni a que salga la flor. Además de los olivos, el cereal que por la indiana y bastante por esta zona también lo está notando. Sí, pues no ha llovido y esa ausencia de humedad ha hecho que no salgan ni las espigas, con lo cual los agricultores después de preparar la tierra, abonarla y sembrar con toda esa inversión no van a poder ni cosechar porque no han salido ni las espigas. Es una mala noticia y más todavía quizás en este año en el que habéis recibido el premio al mejor aceite del Bajo Aragón. No sé si esto está afectando a la producción y no podéis estar extrayendo tanto aceite como quizás la gente está demandando, porque otra cosa no, pero es un reclamo. Ya veníamos de un año muy malo, que fue el año pasado, donde se redujo un 80% la cosecha y ese fue el aceite del Bajo Aragón, el premio. Y bueno, pues ahora lo que hemos hecho es reducir, mantener el aceite de los padrinos para enviarles esos dos litros de aceite para agradecerles su colaboración y hemos reducido los formatos a medio litro y a 250 para que todas las personas que quieran saborear el mejor aceite del Bajo Aragón pues tengan la opción, pero hemos reducido los formatos grandes y eso también pues reduce los ingresos de la asociación. Los padrinos en cualquier caso sí que están recibiendo lo suyo. Siempre. El padrino es nuestro mejor valor, es el fan y el sponsor del proyecto, así tenemos que cuidarle y son los primeros que están en nuestro sentimiento, porque sin los padrinos no existiría este proyecto. Bueno, vuestro proyecto, como tú bien decías, está creciendo. No sé si esta situación de sequía también puede afectar a ese crecimiento. Claro, efectivamente, al final los ingresos se ven reducidos y la sequía lo que hace también es que ponga en peligro los 43 puestos de trabajo, así que tenemos que ser muy innovadores. Para seguir evolucionando e intentar que esto no nos decaiga. Quisiera comentar, también hace poco recibisteis una visita muy especial. Pues sí, nos visitó la embajadora en España de Estados Unidos con su hijo y quiso apadrinar un olivo, conocer la provincia de Teruel y conocer Oliete y el proyecto de apadrinaunolivo.rg. Y bueno, pues estuvimos encantados. Estuvo aquí dos días, apadrinó su olivo, lo bautizó y ahora ya lo está dando a conocer por Estados Unidos. Así que también el tener madrinas y padrinos que apoyen el proyecto nos ayuda a seguir adelante con el proyecto ahora que la lluvia está ausente. Con falta de lluvia, bueno es cruzar el charco, ¿no? Sí, sí, y que lluevan madrinas y padrinos porque al final necesitamos esa capacidad para poder recuperar esos 100.000 olivos centenarios que tiene Oliete y la comarca. Y luego pues darle vida al pueblo, que ya tenemos 43 empleados y el pueblo ya empieza a notar el efecto positivo de este proyecto social. Muchísimas gracias Alberto y enhorabuena por esos 10 años también, ¿no? Pues sí, justo ya en este mes de mayo hacemos el décimo aniversario, 10 años, con mucha alegría. Muchísimas gracias y que llueva. Pero que llueva a mares. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Alberto Alfonso, presidente de la asociación apadrinololivo.org, pidiendo que llueva porque la verdad que el proyecto lo merece.